Hola a todos, feliz año nuevo, espero que la esté empezando muy bien, que hayan empezado muy bien el año este es un año distinto para mí y bueno espero que todo sea mejor y vaya mejorando así que por ahora les dejo este vídeo, que una parte la pude grabar con la cámara y esta intro se las grabó con el celu quería saludarlos y desearles lo mejor, mucha suerte, pasenla bien, disfruten, si están de vacaciones, si se van de viaje yo por suerte la semana que viene me voy de viaje, así que voy a estar subiendo vlogs y espero que la disfruten junto a mí y para quienes saben, que me conocen, saben porque no puedo grabar vídeos como los de siempre y para quienes no me conocen pero siempre están apoyándome y hablándome, comentando y todo sepan que hay algunas cosas que bueno me gusta mantenerlas personales y les pido perdón pero bueno, se enseñan en mejores vídeos, les mando un beso enorme antes de empezar con el vídeo me olvidé de preguntarle ¿les gustaría que haga vlogs diarios durante mi viaje? o prefieren vlog semanal? déjenme su respuesta en los comentarios obviamente y bueno ahora sí empecemos, hace poco mi hermano y mi mamá se fueron a Ushuaia lo incluí como regalo de navidad porque así me dijeron ellos y me trajeron este calendario si quieren ver un vlog de Ushuaia en mis vídeos pueden encontrar uno que yo también me fui con ella hace un tiempo me trajeron mi agua favorita que solo se consigue allá y unos chocolates linds que después les voy a dejar la foto ese es un resumen de las cosas que me trajeron de Ushuaia y ahora sí todas estas cosas que van a ver son de navidad, 100% navidad las cremas para manos que son mis cremas para manos favoritas de natura una linda pulsera con un corazón esta hermosa brocha de Real Techniques que justo mi brocha para polvos se me destruyó así que me vino genial es hermosa, super suave este que fue el mejor regalo que me pudo haber hecho mi papá son unos esmaltes de OPI de la colección ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS que es de la película, de la última película que salió y ahí abajo tiene los nombres de cada uno de los colores y esta mochila también me encanta amo las mochilas Jansport lo pienso usar ahora cuando me vaya a Río esta remera que la usé en Año Nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! son súper cómodas bueno ese mismo día también vieron que estuvimos por coto y ya vieron que me compré elegí un almohadón porque habían almohadones y cosas de decoración que estaban en liquidación y bueno elegí este almohadón hermoso me encanta está buenísimo porque se puede sacar la funda y ponerla que uno quiere cuando quiere y por último de clandestín me regalaron esta hermosa cartera con este llavero que tiene un pompón y me encanta la uso todo el tiempo no para usarla es hermosa espero que les haya gustado y cualquier cosa que tengan igual o parecida a las que yo tengo que me regalaron díganme cuéntenme y también díganme que les regalaron a ustedes me encantaría saber o si hicieron algún vídeo también avísenme déjenmelo en los comentarios así lo veo